de la ciudad de Cueros Vélez. Está con nosotros Isabel Giraldo, de una marca que nosotros queremos mucho por tradición en la ciudad, por todas las historias que nos ha acompañado a vivir Cueros Vélez, que hoy nos presenta su nueva colección, Isabel hace parte. Tú eres jefe del equipo de diseño, Isabel. Sí, jefe del equipo de diseño. Bueno, bienvenida, ni más ni menos vamos a hablar de la nueva colección de la marca con la jefe del equipo de diseño, Isabel. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos acá. Qué rico contar con ustedes aquí y especialmente hablar de una marca de tradición en nuestra ciudad, pero que siempre va a la vanguardia en investigación, en diseños, y que siempre sabemos que si tenemos una pieza de la marca tenemos una muy buena garantía en diseño, de talento, pero también de una propuesta que nos enriquece muchísimo nuestro armario. Y nos lo enriquece con la nueva colección de la que tú nos vas a hablar hoy. Bueno, es súper importante realzar y que queremos celebrar nosotros con nuestra colección que entra ahora en noviembre y en este momento la tenemos en la tienda, celebrar la familia, celebrar la vida, celebrar el amor, que fue un año súper retador y nosotros queremos exaltar esto e invitar a todos los colombianos a que realmente tengamos el autocuidado y el compartir con nuestra familia y revivir como esa nostalgia, nostalgia que nos lleva y que nos da como ese punto de celebración y lo queremos hacer como muy significativo en nuestra colección a través de las flores. Ese es un punto de partida como el apoyo gráfico y el apoyo de toda la campaña y lo queremos resaltar y realmente llevar a los colombianos a través de estas imágenes. Uno de los apoyos o como de las tres fases importantes que queremos transmitir es el amor, que es a través de los colores y la primera fase está con los colores fríos, como un tema muy otoño, donde cultivar y generar vida es lo más importante, el amor y la transmisión a través de los tonos medios y también el tema de los cálidos, que es la unidad familiar y el llevar a una celebración con nuestra familia y con nuestros, digamos, como nuestros amigos también. Isabel, qué bonito esto que nos compartes, porque así como decía Bea, pues a Vélez siempre esa marca la hemos sentido propia. Sí. Digamos que uno entra a las tiendas de Vélez y uno dice, qué bonito comprar esto, porque sabemos el amor que hay detrás de cada producto y qué bonito que nos llegues con este nuevo mensaje que los inspiró para esta colección que viene en diciembre, porque han sido tiempos difíciles, pero qué rico recordar que estamos en familia, que vamos a disfrutar, obviamente con todos los cuidados, pero recordar que la familia es lo más importante. Sí, realmente es cierto, nosotros estamos imprimiendo un estilo con un estilo muy retroemio, sofisticado, que es lo que queremos llevar y realzar a través de estampados, de tonos muy cálidos, pero también que lo sofisticado se transmita a través de colores como el dorado, el oro, el blanco perla, el negro, lo podemos ver en la tienda y también a través de estampados y grabados, que es lo que nos permite a nosotros diferenciarnos de otras marcas y caracterizar nuestros productos. La colección en este momento es una composición de 243 piezas entre prendas y accesorios, tanto 150 piezas femeninas y 93 masculinas. Todo esto hace parte de esta gran propuesta y puesta en escena en las tiendas de lo que nosotros queremos transmitir y llevar a cada uno de nuestros clientes y del público colombiano. Como tú decías, si bien es sabido, nosotros somos de marca, tradición, cuero, moda, llevado a través de una caracterización que es un trabajo artesanal y es un lujo artesanal, que es lo que queremos evocar con nuestra marca y es exaltar ese artesano, ese talabartero que todo lo hace a mano y que es una puesta en escena y realzarlo a través de nuestras propuestas en moda. Aquí lo vamos a ver entonces, Isabel, en unas imágenes para que las personas logren identificar eso que tú nos acabas de describir también, retro bohemio sofisticado porque encontramos ahí unas inspiraciones y unas palabras clave. Entonces aquí las podemos apreciar en la pantalla y te agradecería si nos puedes ir describiendo algunas de las piezas o las tonalidades que bien mencionaste al comienzo. Bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para esta temporada son los tonos, como bien les decía, que es una mezcla entre tonos blanco perla, negro, dorado, un gris grafito y se exalta mucho con unos tonos terrosos, digamos en este caso cálidos, muy vivos, pues uno ocre, unos negros donde exaltamos el tema de las prendas y de la puesta en escena en prendas de cuero es demasiado importante en esta temporada, piezas pues como que donde nosotros realzamos el trabajo y ese tacto tan suave que lo podemos expresar a través de las formas y de las siluetas muy confortables y que realmente lo más importante de todo es que tenemos que tener en cuenta que el confort no significa algo que no tenga ese grado de sofisticación. Nosotros estamos imprimiendo en cada una de las piezas que tenemos como esos espacios y esos momentos donde la comodidad también está de la mano con lo sofisticado a través de las texturas y del color. Entonces es un tema que juega muy bien y que hace parte como de nuestro look total. Isabel, perdóname, te interrumpo, si quisiéramos hablarles a las personas de siluetas, uno siempre está pensando y dígame qué se está usando, la gente en la casa seguramente está diciendo los tacones, tal vez no, de pronto los suecos, de pronto los botines, de pronto los planos, sigue la inspiración militar en carteras, sigue ese propósito de llevar a la bandola o terciado, como describamosles a las personas estas piezas para ver que se imaginen. Bueno, las piezas, digamos, principales, como les decía ahora, la puesta en escena principal son las prendas en cuero, entonces vamos a encontrar una camisa en cuero que es una silueta muy básica, pero que nosotros podemos ser muy flexibles al llevarla, la podemos llevar cerrada o la podemos también tener abierta con una pieza básica interna que es una teacher. En cuanto a accesorios, seguimos con el tema de las sandalias, unas sandalias súper cómodas, pero que no pierden ese lujo sofisticado con una altura promedio de tres centímetros, cuatro, para estar bien, pero que realmente se realce como el toque sofisticado del lujo artesanal a través de los grabados y de los acabados en el cuero. Para las piezas en prendas, digamos, un tipo jogger que en este momento es como una inspiración muy deportiva, pero la llevamos a través de un material que hace subir como esa silueta de jogger y lo hacemos a través del cuero con un tacto muy suave, muy liviano, entonces es una pieza que es un jogger ajustado a la cintura y después es suelto para estar súper confortable. En masculino, pues tenemos unas prendas que son una chaqueta en cuero con acabados envejecidos en la pieza que es como muy urbana, la realzamos mucho con ese cuello ovejero, entonces le damos un ambiente como muy urbano, pero también sofisticado y muy, digamos, muy diferenciador de otras chaquetas que pueden ser muy básicas. Y también en masculino tenemos un tema de los tejidos con un tacto súper suave, pero que digamos como ese tejido, esos detalles de tejido en los puños, en el cuello o en la personalización que la lleva, que lleva, digamos, cada prenda realza mucho esta pieza para masculino. Luisa, yo creo que siguen tus antojos, que ayer caballo estabas antojada, yo ya me quiero ir a una tienda a mirar todas estas descripciones fabulosas que hizo Isabel y qué rico conocer ese trasbambalinas de la creación de una colección, toda esa conceptualización y lo que ustedes quieren transmitirle al consumidor. Isabel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.